¿Qué dices? ¿El cacho me lo ha visto? Escucha ¿Oso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, pues yo ya estoy listo Yo no Capitán, equipamiento, indifera ¿Qué dices? ¿Te vas a pillar al capitán, no? Sí ¿Te acuerdas que nada más que utilizaba el Blackbird? Que siempre eso Pues que tío Ahora con el capitán O sea, me matan más que yo que sé No me hago ninguna baja con el capitán Te lo juro Yo sí No, pero es que digo porque Porque siempre que me lo pillo O ratean ¡Que no busquéis, gilipollas! ¿Por qué? A ver, eh Porque estoy mirando una cosa en Ubisoft Club Quizá Vale, dos rondas más Ahora sí Me voy a dormir ¡Ostras! ¡Ostras! McPherson come ratas Lo único que quiere son subs Pero lo único que sabe es que sabe comer matorrales Así que por favor ¡Cómeme el cipopi! ¡Tarara! Ope, justo en este mapa es donde me hago yo más bajas con el capitán ¡Ya! ¡Claro! ¡Clarete, nuf! ¿Qué es un nuf? Tu prima la coja ¡Se dice nuf! ¡No, nuf! ¡Nuf! ¡Nuf! Nuf, nuf, nuf ¿Qué haces más nuf que mi tía? ¿Me haces un masajito en las piernas? No Todas peludas ahí Traga a tu novia ¡No me sigo recordando! Yo no tengo ¿Por eso? Mira, Kevin ¿Sabes lo que es el...? Mira, cogete el dedito corazón Pones un circulito Y ahora lo haces lo mismo pero con el culo Me da el círculo ¿El qué? Coge el dedito corazón Pones el círculo Lo encajas ¿Ves lo que has hecho? Por eso lo haces ahora mismo con el culo En vez del agujero ¿El qué? 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 El coge ¡Qué burla! ¡Me siento seguro! Yo siempre me voy a reír de Mastro, porque Mastro es un cómic. ¿Qué hace la cabina? ¿Entendemos a matarme? ¿Qué qué? Que la cabina casi me mata. No te voy a matar. Estoy cargando los drones. Es que tío, me he puesto en el medio. Estoy a uno de vida, tío. Tío, una bebida, por tu culpa. A ver, no sé si la te toca un tío. Una bebida. Pero es que el sonido de las balas me ha roto el caña. Yo no he dado ni un tiro, eh. Mastro, abre la boca. Me voy a tirar un pedo en tu boca. Ventanitas. ¿Eres un guarro? Ventani. Ta-ta-tas. Te cargo. ¿Os imagináis un personaje súper bajito? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, 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 hostia. Deja, 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 deja. Deja. Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? Uy, está demasiado salchado ahí. Vaya, se ha roto una puerta que hace media hora he dicho que el han roto. Hostia, he visto ahí uno, eh. Hay otro igual. ¿Ahí dónde es? Hostia, tienes de vida, chaval. Tien de vida. ¿Me tiro y me recogéis? No. Ah, bro. Me muero, me muero. Me muero, me muero. Me matan. Espérate, estoy hablando de bien. Si hay una cegadora. Se ha caído un cepo. Espérate. Tío Laz, no. Tío Laz, no, ahora. No. Tío Laz, no, ahora. Tío Laz, no, ahora. Tío Laz, no, ahora. No. Se te ha roto. Se te ha roto. Se te ha roto. El micro. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Caracita. Va tan rápido, ¿sabes? Que parece que hay la... Se te están asegurando el biocontenedor. ¿Eh? No, 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 no. Invitan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Cuando ve que le puede disparar... ¡Oh! ¡Yo es tan especial! ¡Tan chulo! Que va a meter una rejada. ¡Oh! Lo mejor es que son niveles 166 o algo y tal. Unos flancas, ¿no? 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 ¿Es es una buena...? Oye, tú va a venir a Canarias nan más que para eso, ¿no? No. No. Es para que sea mi novia. Subor-line... De... Así... Imaginarme que es mi almohada... Me pegan en puñetazos... Me gearedan por las noches. en tu cara pero que vi más pro que amorin con tu madre mute jaja calma lo mejor es que iba a saltar tomajo de este karma tu primera coja callate 5 segundos come pi que hace paula se llama paula me la digo a solidad solo lo puedo solo molaría que quedara la Paula y nosotros dos luego mato yo no soy tan machista a veces coño quírate está tocado pobre Paula me da penita la han enviado 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 la pobrecita me da tanta pena pobrecita no te da pena Kervin no ahora vas un niño rata con el nombre de su madre o es un travesti como los que tiene amigos Kervin tiene amigos travestis pues si que tienes amigos travestis si si me ha dicho tu novia que tienes un amigo travesti que te intento ligar una vez te lo ha dicho Kervin que tengo yo un amigo travesti si tu no se ves como he tenido un amigo travesti ves si voy a tener un amigo travesti nooo que va lo que ha dicho una coña es dicho en la casa y la has dicho Kervin que tengo un amigo travesti eso se dice cuando hay un amigo travesti uy 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 eh Mac Pro ¿sabes lo que huele esto? queeey oh oh si total escene hablamos 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 ¿por qué hablamos? tengo que hablar hablar me da miedo 10 segundos ¿sabías que hablar estimula más de 100 órganos vitales? 5 segundos poniendo barricada si 100 grados vitales en el coño de una ciudad la imagen de cámara está en marcha desilibrador ostia desilibrador toma ¿qué? se está escuchando una cajita con cuerda aquí tío me da miedo tatata 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 voy a cambiar el cargador callaros escucha una caja de música escucha una caja de música ¿tú lo estás escuchando? me cargo uno con la porque uno de los atacantes vente eh Kevin vente aquí tú Kevin vente aquí ¿lo escuchas? ya lo sé pero ha quedado mal rollo hay un easter egg de gordo como mi polla pongo explosivo remoto fuego seguro que está de cerca no ¿ves? es black queer si se queda si se queda en esta zona detectará el enemigo su posición está comprometida cuidao será detectado si permanece en esta zona le han descubierto respídese puta baja eliminado y muy buenas a todos guapísimos aquí menos 13 en un nuevo vídeo para el canal 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 Ay Véanme un poquito Un ratico Kevin, tengo una pregunta para ti Depende de qué pregunta Te la contesto ¿Qué? ¿Cualquier pregunta me contestas? Me está dando La raíz cuadrada de 1378 Lo malo es que eso Cuando yo sea mayor me la tengo que aprender Yo no me lo sé, tío Un poco que habría que dividirlo en todos Yo creo que la raíz cuadrada será el puto Vamos hasta ahora Come pis, come pis 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 Y aquí te podría presentar A una gran amiga mía Lo único que quiero enseñar Es su gran pi Ese soy yo Tengo un gran tipote Lo único que me alegra es tenerlo grande Lo único que te presentaré A tu mamá, a la cama ¡Para no, Kevin! ¡Kevin! ¡Para no, Kevin! de asegurar el contenedor. Tienes aseguran la gana y protejan el biocontenedor. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Tarara! ¡No! ¡No! ¡Tarara! ¡Pero no te enfadéis! ¡Mirad las puntuaciones! ¡Ay, ya sé! ¡Yo me voy ya, chicos! ¡Yo soy súper guapo y he quedado según Dios! ¡Ay, soy hermoso! Eres un orco que nada más hay que verte... Tú eres un orco de Leaf of Legends y del Hobbit. Tú eres el Hobbit, tío. Con esos pies.